Señorita, dígame usted Que yo voy por usted Esta noche voy a beber Que tú y yo a enloquecer Señorita, no sé qué hacer Tus ojitos, tu suave piel Cuando me besas quedo loco por ti Quiero volverlo a sentir Maquillate y depinta que yo te paso a buscar Esta noche en el carro te lo voy a hacer nena Soy como toda baby en el cuarto y ya estás desnuda Te beso al cuello y te pones la mirada Vente, devorémonos los dos Batemos las ganas y el fuego Que siempre nos vuelve a los dos Yo no me aguanto las ganas de tenerte acá De besarte esos labios, ay beba Yo no aguanto más Quiero besarte a mí Señorita, dígame usted Que yo voy por usted Esta noche voy a beber Que tú y yo a enloquecer Señorita, no sé qué hacer Tus ojitos, tu suave piel Cuando me besas quedo loco por ti Quiero volverlo a sentir Vamos a matar el estrés que tú conmigo bebé Tú te luces conmigo, yo seré tu hombre El que te da por la noche lo que quiera Y al despertar, tú serás mi nena Bebiendo, sintiendo tu cuerpo Yeah, yeah Bebiendo, sintiendo tu cuerpo Yeah Quiero sentirte lento Tus movimientos dicen que Que hay que sentirlo antes de hacerlo Así que dejemos que vaya fluyendo Uno, dos, tres Dale, pasa, nena Que lo muevo otra vez Yeah J. Dan Belo J. Dan Belo J. Dan Belo Este es reggaeton Esta es la perfecta combinación Chile De Urban Music El de arriba Siempre está acá Siempre humildad Nosotros somos Los chilenos que estamos rompiendo la emisora Pa'l mundo entero Señorita, dígame usted Que yo voy por usted Esta noche voy a beber Que tú y yo a enloquecer Señorita, no sé qué hacer Tus ojitos, tu suave piel Cuando me besas quedo loco por ti Quiero volverlo a sentir Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Te amo Que yo voy por usted Tu Ti amo